La verdad que, como bien lo hemos citado ya en muchos lados del municipio de Coetzalán, hay un compromiso muy grande con nuestros pueblos y aquí en San Miguel Chinacapan, la segunda junta auxiliar de mayor población en todo Coetzalán, ya con casi 10 mil habitantes, naturalmente que en la medida de cómo ha crecido el pueblo, la demanda en carencias incrementa en el mismo sentido. Y bueno, hoy venimos aquí a dar cumplimiento a uno de los grandes compromisos, pero que sobre todo también necesidades tiene Calasolín en cuanto alza su red de agua potable. Este servicio básico llevaba fácil sus 45 años de estar haciendo gestión y yo le desea mucho a los ciudadanos que tenemos que, en mi parte, agradecerles su paciencia, su aguante que en años han tenido y reiterarles que hay gobernantes con un compromiso muy claro, el de atender primero a todos por igual, pero especialmente buscando siempre en que los servicios más indispensables que hacen falta todavía en nuestros pueblos puedan llegar. Yo agradezco su paciencia, su confianza, el acompañamiento que me han dado en estos tres años y junto con ellos, la verdad que hemos logrado cosas maravillosas. Hoy venimos con esto a ratificar la palabra de que somos un gobierno que respeta siempre los derechos humanos, pero que sobre todo salvaguarda el principio constitucional más básico, que es el de darles agua a todos, que es una garantía universal de todos los ciudadanos. Son dos acciones, primero la adquisición del lugar en donde estamos construyendo la captación, prácticamente el manantial tuvo un costo dado que era una propiedad particular, suena un tanto ilógico dado que decimos que las aguas son nacionales, sin embargo también he sido un presidente que me gusta mucho respetar la propiedad de los ciudadanos, entendido está que el agua sí es de nosotros, pero el paso por donde vamos a transitar para trasladar esto, pues es de particulares. En todos los casos nos van a otorgar permisos, más sin embargo explícitamente por cuanto hace a la captación, nosotros erogamos un recurso con recursos del ramo 28 para poder ya generar este gran acuerdo. Y bueno, la otra parte es la construcción del proyecto. El agua potable viene más o menos en la montaña de Chacoyolo, entenderemos que son kilómetros y kilómetros con un monto total de 2 millones 200 mil pesos que estaremos destinando con recursos del ramo 33 del Fondo de la Infraestructura Social Municipal. Y bueno, de esta manera reitero dar cumplimiento con una necesidad prioritaria, pero que sobre todo también en reconocimiento a la gran gestión que por años han realizado los habitantes de esta población. Cuando uno inicia una gestión, mides los tiempos y dices es mucho tiempo. Realmente en el ejercicio de la administración pública, yo digo que cada día que dejas de trabajar es como si desatendieras un mes a tus gobernados. Y la verdad que el tiempo se nos ha ido de manera muy rápida. Han sido tres años en donde con orgullo puedo decirles que hemos logrado grandes cosas. Hoy los recursos regresaron en donde por años se les había olvidado que también viven cuetzaltecos, sobre todo en la gente que más necesita. Yo siempre he privilegiado, no por discriminar o menospreciar a otros sectores, pero he preferido siempre darle la mano a la gente que en años no recibió recursos del ramo 33, en el entendido que es un recurso universal de todos los habitantes de Coetzalán. Y bueno, la verdad es que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Puedo cuantificar que hemos construido casi 500 obras en tres años, lo que nunca en la vida se había hecho en Coetzalán. Y lo puedo decir abiertamente que también en el estricto respeto de las administraciones pasadas. Yo digo que cada administración tiene una manera de cómo hacer gestión. Yo me he abocado mucho en destinar peso que llega al municipio, a las comunidades, pero también tocando puertas con el Estado y la Federación. El exgobernador Moreno Valle nos ayudó bastante en el municipio como tal. Y también ahora, nuevo gobernador, tenemos ahí acuerdos importantes que van a beneficiar a nuestras comunidades. Y reitero, de esta manera, honrando la palabra que empeñamos en algún momento dado, y sobre todo dando cumplimiento con las necesidades grandes que existen por años en todos los pueblos de este, su pueblo Coetzalán del Progreso.